Hola, ¿qué tal? Gracie, gracias por la compra. Aquí está el equipo que hizo favor de adquirir. Es un Blackberry, el modelo es 9220, es en color blanco y es exclusivo para Telcel. Vamos a pasar a mostrar cómo luce. Vamos a sacarle su bolsa y vamos a aprovechar para hacerle alguna prueba de funcionamiento. El equipo realmente está limpiecísimo, ahí se puede ver, ¿sí? De verdad, de verdad no le duele nada. Y la tapa posterior todavía trae bule protector, aquí se puede ver. Si quitamos la tapa, es tirando hacia abajo la tapita así, ¿sí? Y ya la levantamos. Así luce el equipo por dentro. La verdad está genial. Vamos a aprovechar para ponerle este chip, que ya le pegué cinta adhesiva transparente y recorté el sobrante, ¿sí? Para hacer alguna prueba de funcionamiento de una vez, le ponemos el chip en esta posición, así, ahí debe de quedar. Y luego le vamos a poner la pila con la que lo voy a enviar, ¿sí? Es esta la pila con la que lo voy a estar enviando. Así la vamos a poner en esta posición, ¿sí? Así. Ahí queda. Acá ya prendió el foco rígito, ¿sí? Ahora vamos a poner su tapa. Vamos a poner con cuidado la tapita, cuidando de que todos lados empalme bien y ya después la subimos, ¿sí? La desplazamos. Así. Ahorita ya debe de aparecer cargando, ya está cargando. Entonces vamos a seguir enseñando con qué viene. Voy a poner a un ladito el celular. Y dentro de la caja, bueno, aparte de la pila, le voy a enviar manos libres, ¿sí? Que son nuevos y son originales BlackBerry. Le voy a estar enviando cargador nuevo y original BlackBerry también, ¿sí? Y cable USB también nuevo, original BlackBerry. Muy bien. Bueno, con eso. Todos los accesorios son nuevos. Eso así lo adquiere usted con accesorios originales y nuevos. Entonces eso lo respetamos, ¿vale? Aquí está el equipo, ya está cargando. Y le vamos a enviar algunos detalles, algunos regalos. Le voy a estar enviando este pequeño regalo, está bueno. Le voy a enviar esta otra chacharilla. Le va a servir. Y le vamos a enviar un chip Telcel 4.5 con este número. Si lo quiere activar, hay que ponerle 50 pesos de saldo, ¿ok? Una vez que el equipo termine de cargar, vamos a hacerle una llamada de prueba de funcionamiento y ver que funcione sin problemas a las llamadas, ¿sí? Es la prueba que les hago aquí. Cabe mencionar que cuando se hace la llamada, a veces se vicia un poco el sonido por la cercanía que tengo de un equipo con otro. No hay que asustarse. Eso pasa normalmente. Es porque tengo muy cercanos los equipos. Ya está encendiendo. Puedo ver que aquí ya tiene la pila llena, ya se ve. Aquí ya veo que tiene señal y aquí ya dice Telcel. Entonces voy a hacer la llamada a ese número de chip y comprobar que funciona correctamente. Está llamando. Vamos a aceptar ahí eso. Ok, ya entró la llamada. Voy a contestar acá de este lado. Y voy a poner altavoz. Aquí es donde se puede viciar el sonido, ¿ok? Bueno, bueno, voy a colgar. Muy bien. Aquí no salimos de esto que me está metiendo. Ok. Ahí está el equipo. Funcionó perfectamente a la llamada. Ahora vamos a checar el trackball que funcione bien. Aplasto este botoncito. Vamos a dar ahí. Vamos a regresar. Maximizar panel. Vamos aquí. Vamos así. Está bien. El trackball está bien. No tiene ningún problema. Voy a apagar acá. También se puede mantener oprimido este botón. Y ahí también se apaga. Y este es el equipo BlackBerry 9220. Lo tengo en color blanco como este. En color negro. Lo tengo en color azul de figura. Y también este... Vamos a abrirlo. Y vamos a sacar la pila con cuidado. Y el chip lo vamos a sacar empujando de aquí abajo hacia arriba con cuidadito. Ahí queda. Y nada más con la uñita lo chispamos. Y este va a ser el equipo que yo les voy a estar enviando. ¿Sí? Me agradezco mucho la compra. Y mando saludos. Adiós.